Hoy en día todos podemos dar a conocer nuestro proyecto personal o empresarial a través de youtube y facebook y acelerar con esto tu proceso de capitalización y si ya es tu caso te has decidido hacerlo te cuento que resorte media tiene los espacios fílmicos y los equipos audiovisuales para hacer que tu esfuerzo quede plasmado con calidad al más alto nivel escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para llevarte a ese nivel. Roberto Ángel Salcedo quien fue recientemente juramentado de manera oficial en el partido revolucionario moderno se ha dedicado a hacer una especie como de tour por toda república dominicana teniendo contacto con las bases del PRM. El último de esos tours en donde lo que uno ve a simple vista es que como que Roberto Ángel está dando algunas charlas o conferencias motivacionales etcétera fue en Santiago. Fue a Santiago y allí no fue recibido de manera calurosa. Para no cansarles el cuento a Roberto Ángel Salcedo le fue muy mal en Santiago y paso a dar las razones por las cuales a Roberto Ángel le será si no tortuoso muy difícil muy difícil lograr la empatía el engagement con esas bases del PRM. Lo primero es y este es su primer gran error. Él viaja con una parafernalia de seguridad y peta como si fuera un funcionario. En momentos en que la ciudadanía dominicana está criticando ese accionario y en donde solamente al presidente se le está tolerando solamente de cara a la figura presidencial es bien visto que ande con seguridad y varios vehículos. Pero Roberto Ángel Salcedo que no es funcionario del gobierno se transporta a los lugares de esa manera. Un gran error. Cae muy mal. El segundo error no tiene que ver con aquello de que bueno es que él es un popi. No, es que él llegó ayer. No, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver directamente con los códigos. Roberto Ángel Salcedo carece de ese código del... Yo no quiero rebajarlo al político populista, pero Roberto Ángel Salcedo comunica distancia y ese es un error garrafal en la comunicación política. Y les voy a exponer en qué punto Roberto Ángel Salcedo comete un error imperdonable en la política. Pero un error que además lo hace quedar en ridículo. Cuando él le dice usted al compañero. Oiga bien, usted. Él trata a los compañeros del partido de usted. Y usted puede darse cuenta, usted, no el compañero, sino la audiencia. Que es un gran error cuando figuras de peso político, como por ejemplo un Guido Gómez Mazara o un Ramón Alburquerque, no van a tratar a las bases del PRM con la palabra usted. Un usted que no se traduce como algo de respeto, sino como lo que en verdad es distanciamiento. Porque en su foro interno, Roberto Ángel Salcedo no tiene esa facultad humana de empatía para tolerar a la gleba, para hacer sintonía emocional con la gleba. Él no tiene eso. Y cuando él dice usted, no es por respeto al otro, sino para marcar distancia. ¿Sabes qué? Roberto Ángel, quédate junto usted de distanciamiento que obedece a un sentir estrictamente elitista tuyo. Y aquí hago causa común con las bases. Ese desprecio, esa desgana de asimilarte, obedece precisamente a eso. Y aquí entonces, el rico, o bueno, el clase media alta, intenta poner distancia con el pobre. Pero, una distancia que significa rechazo. Pero al mismo tiempo, la base que se compone de gente frugal, por así decir, de recursos frugales, es la que termina propiciando el rechazo. Porque no lo asimila. Oigan, su distanciamiento, porque no le interesa hacer empatía, lo lleva a usar el usted disfrazado de respeto cuando es rechazo. Pero lo que logra es obtener de esa base el rechazo que ya de antemano, él da cuando dice usted. Pero para fines políticos, eso no le suma absolutamente nada. Y lo que queda es en ridículo. Porque usted no va a ver a ningún líder político de estatura mediana, alta. Usted no lo va a ver con un lenguaje, una jerga, ¿no? Que signifique o emane distanciamiento. Pero, Roberto Ángel sí. Y lo interesante es que él entiende que eso está bien. Que él entiende que ha de ser así. Ese es, de hecho, el mayor error político de Roberto Ángel a esta altura. Tratar a todo el mundo de usted. Y yo te lo voy a decir. Un usted con el cual tú quedas en ridículo. Porque eso es lo que se dice de ti. En el PRM, y te lo digo yo, eso es lo que dicen de ti. Se ríen de ti por ridículo por esa frase de usted. Y ese usted es el que hace incluso que no te respeten. Porque te ven como un fascineroso. Esa es la realidad del drama de Roberto Ángel Salcedo en el PRM. Y la principal razón por la cual no termina de calar en las bases de ese partido. Bases que en algún punto él va a necesitar. Yo no sé cuándo, pero en algún punto con toda seguridad las va a necesitar. Y si él quiere tener engagement, como dicen por ahí, palabra tan usada hoy en día, usted verá que Roberto Ángel tendrá que apiarse entonces el usted de su boca. Ahora, queda de las bases del PRM si le creen el cuento. Tuve un sueño. Déjame ver, ¿qué da esto? Supe y lo te don, supe y lo te don. Necesito descifrar un sueño. Dígame, ¿qué significa el dos? El dos. Segundo aniversario de los te don. ¿Segundo aniversario? ¿Y otro dos? Eso son dos millones. ¿Cómo? Y tú eso cuarto. Y yo me soñé con el 22 también. ¿Qué da eso? 22 de agosto del 2022. Locutor, explícale tú lo bueno que te te sueño. Con gusto, super lo te don. Es que el segundo aniversario de lo te don trajo el dos de los cuartos. Y nuevamente el agarra cuatro te hace millonario. Ahora con dos millones gratis para un solo ganador. Haz tus jugadas del agarra cuatro para generar tus códigos desde el primero al 22 de agosto. Día en que celebramos nuestro sorteo de aniversario. Arranca a soñar tempranito para que te hagan millonario rapidito. Viaja Tours tiene para la familia dominicana en especial, para las parejas de esposos, un retiro en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre con, adivinen con qué incluido, con disertaciones, por ejemplo, del pastor Carlos Peña, en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales. Llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en Punta Cana desde el 18 al 20 de noviembre, gracias a Viaja Tours con el precio más competitivo del mercado. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. Ser solar, los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia que es la energía del sol. Eso tenemos que conectarlo al show que hizo con JetBlue, en donde instó a las autoridades pertinentes a cancelarle la licencia a JetBlue, tras ser él también, como otros tantos dominicanos, blanco de un maltrato de esa aerolínea. Alfredo Pacheco intentó en varias ocasiones ser síndico del distrito y volvió a ser diputado, se puede decir que de mala manera, porque era lo que le quedaba en la política. Pero él, como bien ha dicho, establecido, él es paciente. Él sabe ser paciente. ¿Y qué es lo que estamos viendo con todo esto, con este accionar de Alfredo Pacheco? Oh, señores, que él está reconstruyendo su perfil político. Y yo no creo que él vuelva a competir para ser alcalde. La gente le ha creído la narrativa de su papel en defensa o a favor de la ley de extinción de dominio. La gente le creyó eso. Y ahora también a la gente le caló el tema de JetBlue. Señores, Alfredo Pacheco está en algo políticamente. Yo no sé si, oigan bien, porque sí sabemos que le están diciendo que él puede ser candidato, que él puede aspirar a la presidencia. No creo que él termine aceptando eso. Me parece más bien que ese capital político que él está construyendo ha de ser con miras a un cargo de importancia en un eventual segundo gobierno de Luis Abinader y de que ahora mismo lo que quiere es posicionarse y tener influencia en las bases donde ciertamente Luis Abinader va a necesitar a alguien que convenza a esas bases. En otro capítulo hablé de Hipólito Magía, pero Alfredo Pacheco también pudiese hacer perfectamente ese rol porque esa base en su gran mayoría es PRDista, PRDista. Y Alfredo Pacheco la conoce como la palma de su mano. Ahora, ¿usted cree ese show de la ley de extinción de dominio? Yo no. ¿Usted cree lo de JetBlue? Bueno, tal vez ahí sí porque le tocó. Ahora, de lo que usted no puede tener duda es de que estamos siendo testigos de la reconstrucción de Alfredo Pacheco como líder político en República Dominicana. En esta ocasión, el hombre está sabiendo capitalizar todo esto. Estamos en Patreon para todas las personas que quieren hacer sus aportes para que esto se mantenga en pie. Ahora mismo puedes entrar encima de mi dedo la etiqueta que dice gracias de antemano. Haces clic y caes directamente en el catálogo de opciones para que hagas tu aporte y nos ayudes a continuar adelante. Es lo preferible. Es lo mejor que tú seas nuestro financista. Gracias a toda la gente que ha estado aportando en Patreon que apuesta y cree en la nueva expresión de la comunicación de República Dominicana. La Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están en 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Comer bien, oigan, bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo. Lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada. Y saben que no hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista. Porque yo que soy amante del fitness, les voy a recomendar a uno que hace consultas virtuales. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición. Si ustedes van de mi parte, porque lo estoy recomendando yo a ustedes, van a tener un 50% de descuento en la consulta. Duermes mejor, tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías. La consulta es virtual, así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio, un giro favorable y saludable a tu vida. Carlos Nogales, health coach y terapeuta nutricional. El Colegio Médico Dominicano, de la mano de Waldo Ariel Suero, vuelve a las calles. Y es curioso cuando usted verifica qué es lo que está clamando o por lo que está clamando el Colegio Médico Dominicano. Entre otras cosas, un mejor trato al paciente. Yo no entiendo, porque se supone que un mejor trato lo debe dar el médico en la clínica. Pero hay un conflicto de intereses con el padre Villini que ha pasado a ser manejado por representantes del sector privado. Y esta nueva revuelta anda por ahí. Pero este comentario va porque es necesario que alguien en República Dominicana le diga a los médicos lo que en realidad ellos son. Un médico no es una persona que guiada por un asunto de, digamos, de sensibilidad de cara a la desgracia del otro, tiene la voluntad de ayudar. No. La clase médica, en sentido general, salvo excepciones, está compuesta por personas que tienen totalmente claro que en esta sociedad capitalista, el quehacer del médico es estrictamente lucrativo. Y esto que puede parecer, digamos, grosero, no lo digo yo. Lo dijo el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas. Cuando en Televisión Nacional, sin tapujos y sin el más mínimo rubor, dijo, es que esto es un negocio. Pero no lo dijo como que se lamentaba, no. Lo dijo como recordándonos a nosotros que el médico está en esto por negocios. Perfecto. Y yo no tengo problemas con eso. Lo que sí me hace ruido, lo que en buen dominicano me, en co, whatever, ya ustedes se imaginan a qué me refiero. Lo que me da pique es verlos haciendo protestas por temas sociales, sabiendo yo perfectamente que lo que hay no muy detrás es un asunto de negocios. Alguien dijo por ahí son insaciables. Yo no sé. Yo lo que sé es que esto no es un asunto de reivindicaciones sociales. Esto no es un asunto de mejoras de cara al servicio médico hacia el paciente. No, el paciente es un cliente y el médico está preparado ya psicológicamente para dejar fenecer a una persona que no cuente con los recursos económicos para pagar sus servicios. Mentalmente, ese es el mindset de ellos. Usted podrá encontrar unos cuantos médicos serviciales que siempre van a responder. Pero a la hora de la verdad, en sentido general, es un paradigma crematístico, señores, el que impere en la clase médica dominicana. Es por eso que no nos luce a nosotros como sociedad civil, aunque ellos forman parte de esa sociedad civil. Pero no nos compete sumarnos a su lucha. No nos compete porque cuando no tenemos el dinero para pagar sus servicios. Olvídense, yo no sé cómo lo hacen. Yo no sé cómo un ser humano puede desentenderse de la desgracia del otro con una apatía que raya en la sociopatía. Y se van por ahí mismo. Ya, termino todo. Eso quedó ahí para esa persona. ¿Les importa un bledo que la vida de la misma se extinga? Repito, sé que hay médicos y me consta que no operan así. Pero esos mismos médicos serviciales saben que la gran mayoría no opera como ellos y que ellos son la excepción que confirman la regla. Por eso me da risa ver la marcha de los médicos. ¿A quién ellos pretenden que les van a vender ese cuento? No será a esta sociedad. Yo no me lo creo. ¿Y usted? ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!